La capital palentina, pese a estar confinada, ha preparado un dispositivo especial para la festividad de todos los santos. En primer lugar, recuerdan desde el ayuntamiento que no se puede entrar a Palencia para visitar el campo santo desde fuera de la capital, que esa no es una medida permitida. Por lo demás, se implantará un protocolo de entrada y salida, se limitará el aforo, no podrá haber más de cuatro personas por sepultura y no se podrán superar los 45 minutos en la visita. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Por decir algo, hoy la pandemia nos deja cuatro fallecidos más, la cifra más alta desde el inicio de la segunda oleada y 125 nuevos positivos. Los contagios no dejan de crecer y se están viviendo situaciones muy complicadas en algunos centros residenciales. Ascienden a 91 los casos confirmados de COVID-19 en la residencia de mayores de Salinas de Pisuelga, en el norte de la provincia. El brote se originó el pasado sábado 10 de octubre y desde entonces han tenido que ser hospitalizados seis residentes. Uno de ellos ha fallecido por coronavirus. Desde el ayuntamiento han mostrado su preocupación porque en el pueblo también se han disparado los casos. Los juzgados tienen que hacer frente a una gran cantidad de despidos y creen que seguirán sumándose aún más. También prevén el colapso de materias como los concursos de acreedores. La situación les ha llevado a pedir refuerzos al Ministerio de Justicia, pero creen que la jueza decana que se tenía que haber previsto esta situación y haber ampliado las plantillas antes. Hemos hablado con ella y nos lo va a contar. Es una consecuencia más de la COVID-19. Está previsto que la próxima semana comiencen las obras de mejora de la margen izquierda del río Carrión. Un trabajo que se divide en tres fases y que contará con la financiación de los EDUSI, los fondos europeos. Unos dos millones de euros para seguir modernizando la ciudad, según afirman desde el equipo de gobierno de la capital palentina. Y en el capítulo deportivo vino sin hacer apenas ruido. Era prácticamente un desconocido, pero en el poco tiempo que lleva se ha convertido sin duda alguna en la revelación. Hablamos del flaco Massarelli, del lucho Massarelli, el jugador argentino que junto a Sasa Boroniak ha sido elegido entre el quinteto inicial, el mejor quinteto de la LEF Oro como escuelta y también como el mejor para la peña Básquet Mora. Hoy comenzamos con los datos generales y abrimos con ellos porque son realmente negativos. En las últimas 24 horas, cuatro personas han fallecido en el hospital como consecuencia de la COVID-19. Es la mayor cifra en un día desde que se inició esta segunda oleada. El número de muertos por la pandemia se dispara hasta los 121, pero hay más. Se han contabilizado 125 nuevos positivos, otra de las cifras más altas de toda la pandemia. En el global figura ya la cifra de 4.491 contagiados con prueba. Las altas alcanzan 576. Por lo demás también crece en uno el número de brotes hasta los 35 con 309 casos asociados. La provincia sigue teñida de naranja y restringir los contactos sociales es ahora más importante que nunca para doblegar una curva cada vez más pronunciada en Palencia. La pasada semana ya les informábamos de sendos brotes en las residencias de mayores de Ampudia y Salinas, ambas concertadas. En esta última la situación se complica y mucho. Seis de los residentes han tenido que ser hospitalizados y uno de ellos ha fallecido por COVID-19. Nos vamos hasta la localidad norteña Salinas, Cristina Pastor. Hablamos de al menos 91 contagios y mucha preocupación. Cuéntanos. Ya son 91 los casos de COVID-19 confirmados del brote que se originó el pasado sábado 10 de octubre en esta residencia de Salinas de Pisuerga. 78 son residentes y el resto 13 son trabajadores del centro. El resto de usuarios que han dado negativos en las pruebas ya han sido trasladados a la residencia de guardo para garantizar su seguridad. Esta residencia Río Pisuerga dispone de un total de 102 plazas y tiene una plantilla de en torno a una treintena de trabajadores de los cuales algo menos del 50 por ciento se encuentra de baja. Por eso desde la dirección del centro están intentando contratar personal. Desde el ayuntamiento de la localidad también están preocupados por otro brote que se ha dado en el pueblo. Salinas tiene 336 habitantes empadronados de los cuales 80 de la residencia son positivos más 30 del del pueblo son 80 30 son 110 o sea que considero que es como para estar preocupado. Son los titulares de un día en el que como ven los efectos de la COVID-19 siguen siendo asunto de portada. Queda poco más de una semana y media para el puente de todos los santos y los confinamientos decretados en ciudades como Palencia impedirán a muchos hacer las tradicionales visitas a los campos santos. Acudir al cementerio si es de otros municipios no está permitido a los vecinos de la capital no se puede salir tampoco que vengan al de la capital de otras localidades ya que no se puede entrar. Esta no es una de las excepciones que contempla la orden de restricciones. Desde el ayuntamiento de Palencia recuerdan esa premisa pero han preparado un dispositivo para intentar que las visitas permitidas sean lo más seguras posibles. Alba Miguez, cementerio Nuestra Señora de Los Ángeles en Palencia, cuéntanos. Lo más importante es que las visitas estén espaciadas, que no haya aglomeraciones y por eso el dispositivo por el día de todos los santos arranca este mismo sábado. Se va a extender hasta el 8 de noviembre para que los palentinos tengan más tiempo para poder realizar sus visitas al cementerio. Eso sí, se pide que en el interior se esté el menor tiempo posible. Las primeras horas del día se reservan para la gente más mayor y pueden acceder cuatro personas como máximo por tumba. El operativo especial por la festividad de los santos en la ciudad comienza este mismo sábado 24. Se va a prolongar hasta el 8 de noviembre para evitar aglomeraciones. Si ven que van a llegar a la rotonda y hay cola pues que vuelvan en otro momento porque hay muchos días de dispositivo para no tener que masificar el cementerio. También se amplía el horario del cementerio. El cementerio va a ser visitable de 7 y media en la mañana a 7 de la tarde. Se permitirá en el interior un aforo de 1.360 personas con un máximo de cuatro visitantes por tumba. Y lo que sí que se pide a la gente es que por favor todas aquellas personas que asistan al cementerio estén el menos tiempo posible en el interior y que accedan y salgan de forma ordenada. Durante las primeras horas del día tendrán preferencia las personas mayores. Les vamos a ceder preferencia en la primera parte del día de 7 y media a 11 y media de la mañana. Ellos podrán ir acompañados de tres personas para completar ese núcleo de cuatro personas permitidas por tumba. Habrá circuitos separados de entrada y de salida y se reforzarán también los autobuses. De tal forma que de 9 de la mañana a 19 saldrá un autobús cada hora de la plaza de León y además a las 11 y media y a las 12 y media como refuerzo. El 1 de noviembre la frecuencia se reduce a tan solo 15 minutos. Cuatro autobuses para dar celeridad y para poder aumentar esa frecuencia. Policía local vigilará el tráfico, vigilará las entradas y salidas, no habrá puestos de flores y se suspenden los actos litúrgicos. Otro de los aspectos que más preocupan todos los fines de semana y especialmente ese en el que también se celebra Halloween, una tradición cada vez más extendida, son las fiestas privadas y los botellones. Por eso la policía además de controlar los accesos y salidas de la ciudad reforzará la vigilancia en la calle y una advertencia para quien crea que las sanciones no llegan. Son muchas las multas que se están tramitando ya. Tantos grupos de personas que hacen botellón o personas que están haciendo fiestas en los domicilios que este fin de semana, pues ha habido otros tres, no es el único fin de semana en el que se han detectado por las llamadas que realizan los vecinos. Entonces la vigilancia se ha incrementado pero no de ahora, está ya reforzada desde hace unos meses. Y no abandonamos la crónica municipal vinculada a la pandemia. Tras las quejas muchas de los usuarios del servicio de asistencia a domicilio, la concejala de servicios sociales en el ayuntamiento de la capital asegura que es imposible repartir la comida a diario y por eso se les entregan lotes con alimentos para varios días. Ya saben que los comedores sociales están cerrados. Seguimos sin poder abrir los centros sociales, que es otra de las demandas. Los centros de mayores, quiero decir, los centros de días de mayores, donde ellos iban a comer y por tanto mucha gente prefería la comida a diario, pero eso es un dispositivo que nosotros no podemos abarcar. O sea, hacerlo a diario ahora mismo no está contemplado porque no es abarcable ahora mismo. Bueno, y en estos momentos, ¿cuál es la situación en la ciudad? Pues nos hacemos eco de los datos de ayer. Ya saben que aún hoy no están actualizados y miramos la evolución como siempre de los últimos 14 días. El global asciende a los 667. Eran 11 menos que en la jornada anterior. Por zonas básicas de salud lo están viendo. Este es el reparto. 233 en Pintoroliva, 156 en Jardinillos, 142 en Eras del Bosque y 136 en La Puebla. La pandemia está afectando también gravemente al trabajo en los juzgados, sobre todo al de lo mercantil y al de lo social. La jueza decana, Rosa Martínez, advierte de que tiene que tramitar una ingente cantidad de despidos y concursos de acreedores a lo que se sumarán las demandas de las sanciones impuestas en el estado de alarma. Además, Martínez pide refuerzos al Ministerio de Justicia y asegura que la actitud del ministro responsable pone de manifiesto que no ha pisado nunca un juzgado. Aunque se trabaja con cierta normalidad, la jueza decana advierte de que el colapso está por llegar. Los asuntos laborales, entre ellos los despidos, se acumulan. En el ámbito social, mis compañeras están intentando sacar lo más urgente que son despidos. Se puede imaginar la cantidad de despidos que está yendo ahora. Hay una moratoria para presentar concursos voluntarios a las empresas, pero esa moratoria finaliza el 1 de enero de 2021, que como no se ha dado temerías de refuerzo en ese juzgado, supondrá un colapso judicial inmediato en el mes de marzo. A lo que hay que sumar las demandas de las sanciones impuestas en el estado de alarma. Y se prevé una presentación ingente de demandas contra las sanciones impuestas por la autoridad administrativa durante la aclaración del estado de alarma. Lo que nos viene encima es mucho. También en materia de familias han incrementado en un 50% los casos y no llegan los refuerzos del ministerio. Nos han dado una oportunidad para pedir esas medidas de refuerzo cuando entre todas esas demandas que están previstas. Entonces, si ahí no lo rechazan, sí que tenemos la posibilidad de hacer alguna medida de presión. Critica además que no se pueda celebrar juicios telemáticos. Los medios dispuestos por el Ministerio de Justicia son francamente lamentables. Y valora negativamente las declaraciones del ministro de Justicia. El problema del ministro de Justicia no son recursos económicos y personales, sino que es que estamos ensimismados y que tenemos que tener una mirada activa o distinta hacia la sociedad. Hacer unas declaraciones así, pues me parece a mí que es una persona que no ha puesto un pie en un juzgado y no sabe que nunca se ha invertido con seriedad en justicia. Por cierto, lo que han bajado son los delitos, estando en estos momentos en el nivel del estado de alarma. Como ven, la pandemia sigue condicionando el día a día en Palencia. El aumento de contagios ha llevado a los organizadores del Festival Terroríficamente Cortos a aplazarlo. Les contamos esta y otras noticias en nuestro apartado de breves. El Festival Internacional de Cine Fantástico de Castilla y León, terroríficamente corto, se aplaza debido a la situación epidemiológica. Una cita que estaba prevista, como es habitual, el fin de semana de Los Santos. La próxima fecha está por cerrar. El alcalde de Barruelo de Santullán ha publicado un bando en el que recomienda a los vecinos no salir ni entrar del término municipal, salvo por casos de urgente necesidad, así como hacer las compras y consumiciones en esta localidad. El objetivo es frenar los contagios de coronavirus. Además, han decretado el cierre de diferentes instalaciones municipales. El Sindicato de Educación Secundaria, este, ha solicitado al Ayuntamiento de Palencia la rehabilitación del edificio del Colegio de Huérfanos Ferroviarios, en el Camino de la Miranda, unas instalaciones donde se ubicó la Escuela de Magisterio. Piden que se arreglen para descongestionar las aulas de algunos centros educativos. La Unión de Consumidores de Palencia exige a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de la Capital que impongan medidas estrictas para reducir el número de contagios. Denuncian comportamientos incívicos por parte de algunos ciudadanos y acusan a estas administraciones de no solucionarlo. Al margen de la pandemia y otros asuntos, dos millones de euros para modernizar los entornos del río Carrión a su paso por la capital. Es una obra que el Ayuntamiento comenzará en breve. Este espacio verde, lugar de paseo por excelencia, se mejorará en tres fases en total. Buscan la limpieza de la zona, pero sobre todo aprovechar mejor este espacio como zona de recreo y ocio para los palentinos. Con la mirada puesta en la modernización y la mejora de la capital comenzarán en breve las obras de acondicionamiento de la margen izquierda del río Carrión. Una obra que irá por fases, así en la primera que podría comenzar la próxima semana, se incluyen estas actuaciones. Desde el Complejo Deportivo de Santa Marina, de Huertas del Obispo, hasta el Parque Marcelino Champañat, es decir, hasta la Avenida Santiago Amón, vamos a hacer una transformación de toda la margen izquierda del río. Hay zonas en las que solo hay una vía. Vamos a duplicarlas, preparando una escollera en esos entornos, duplicando y haciendo una vía ciclable para las bicicletas y otra vía peatonal que cuelgue un poquito en el entorno del río. Yo creo que va a ser realmente interesante. La segunda buscarán la limpieza y acondicionamiento del río. Yo creo que en algunas de las zonas está bastante deteriorado. Y una tercera fase, que además ya está en licitación en el propio ayuntamiento, es la ampliación de la zona norte del Ribera, que va desde también Eras de Santa Marina, desde el pabellón, hasta el camino San Román, a través de toda la ribera del río, atravesando los puentes que hay en esa zona. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto que va a conseguir por fin sacar adelante un proyecto que para todos los palentinos será deseado. Cerca de dos millones de euros de los fondos europeos de la estrategia DUSI, que cambiará la imagen de uno de los espacios verdes más apreciados y disfrutados de la ciudad. Ya les hemos contado que las ordenanzas municipales de la ciudad saldrán adelante con el voto del PP Ciudadanos y el PSOE. Ganemos votará en contra porque no ven, aseguran, que haya una distribución justa de las tasas e impuestos. No aprueban la subida general de la hora, el bus o las cuotas del Patronato Municipal de los Deportes. Para ganemos el incremento debe depender de la renta de cada ciudadano. Además, pedían que se subiera el IBE en un 50% a las viviendas y locales vacíos. Y lamentan que solo lo hayan hecho al 30% y dejando de lado a los locales. Critican, además, la postura del Partido Socialista que sujeta, aseguran, al equipo de gobierno. Y en lo que llevamos de año, la Diputación Provincial de Palencia ha otorgado 194 ayudas a la natalidad, lo que se traduce en el reparto de más de 98.000 euros. Esta línea de ayudas estará abierta hasta el próximo 30 de noviembre para todas aquellas personas que hayan tenido un hijo o lo hayan adoptado entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de este año. Deben ser residentes en el medio rural palentino y deben haber recibido una ayuda previa de su ayuntamiento. Con esta medida buscan desde la institución provincial fijar población. A continuación, los deportes con Alberto Moreno. Tiempo para el deporte. Comenzamos con baloncesto. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Con baloncesto porque hablamos de un jugador que está siendo sin duda alguna la revelación. Es menudo. Es delgadín, no es excesivamente alto. Menudo, pero por otro lado, menudo jugador. Lucho Massarelli. Vino sin hacer ruido, sin muchas referencias, sin haber salido de su casa, pero ha sido llegar y besar el santo. Luciano Massarelli jugó su primer partido oficial con el destino Palencia y confirmó lo mucho y bueno que había mostrado en pretemporada. Tanto es así que junto a su compañero Sasa Boroniak formó parte del quinteto ideal de la jornada. En el trofeo Peña-Vásquez-Morao fue elegido por los internautas como el mejor. Por delante del propio pivo serbio y Smith, otra de las revelaciones de la temporada. Por otro lado, el partido ante el Orense de la segunda jornada en Tierras Gallegas se jugará a las 8 de la tarde del sábado. Vamos mientras tanto con el fútbol. Hablando de la pandemia, del COVID y todas estas historias, pues parece que se aclara el protocolo en el deporte no federado. Habrá test semanales antes de cada partido también en la tercera división. En otros deportes en los que se mueve menos dinero, ya se había adoptado la medida de que todos los clubes considerados no profesionales, que lo son todos, salvo los de primera y segunda división de fútbol y ACB, deberían realizar test a los jugadores todas las semanas antes de un partido. Así será a partir de ahora gracias al nuevo acuerdo. Esta medida afecta a los equipos palentinos de tercera división, Valencia Cristo Atlético y Becerril, cuyos jugadores deberán pasar las pruebas COVID entre 48 y 72 horas antes de cada partido. Por otro lado, la territorial está manteniendo conversaciones telemáticas con los clubes autonómicos, con lo que es de imaginar que en breve se dará a conocer el calendario de todas ellas, debiendo ser el primero el de primera regional. Y mientras tanto, significar que el Valencia Cristo Atlético abre desde hoy la campaña de socios y, ojo, también de abonados, que parece lo mismo, pero no es igual. Los socios son dueños del club. Acabamos con atletismo, con un nuevo logro, como no, del club atletismo Puentecillas. Sigue forjando grandes aletas. Puentecillas lo volvió a hacer. No vive de una única generación de atletas. Salen como setas, temporada tras temporada. La última demostración de ello no ha sido hace mucho. En el Campeonato de España por clubes categoría sub-14, en los que el equipo femenino fue subcampeón tras el Ciudad de Nerja y el masculino era tercero tras Diputación de Castellón y del propio Nerja. A nivel individual fueron Oro, Víctor Melgar, Aitana Alonso, Naicha Amina y el equipo femenino de relevos. Plata para Irene Vega y bronce para Iker Antolín y el relevo masculino. En el Nacional Sub-18 otras cuatro medallas para Puentecillas. Darío Silva era plata en lanzamiento de disco y bronce en jabalina. Plata también para Lucía García en 1.500 metros y Paula Redondo en jabalina. Brillantes puestos también de Alejandro Gutiérrez, Materi Petru, Rubén Lara y Martín Zamora. Bueno, y si se permite la licencia, hoy uno hace las bodas de plata. 25 años en Vivancazar de Sirga. Así que desde aquí a María José, gracias por aguantarme 25 años, que tiene su mérito. Pues sí, tiene su mérito, sí. Alberto, gracias. Hasta mañana. Y enhorabuena. A continuación, la previsión del tiempo para la jornada de mañana. De cara a mañana jueves continuamos con mal tiempo, con inestabilidad en toda la provincia de Palencia y además las temperaturas bajan ligeramente, aunque las grandes protagonistas van a ser las intensas precipitaciones, lluvias que nos van a acompañar durante todo el día de mañana jueves y temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 17 grados, al menos en la montaña palentina. También en la zona de la Vega, en la zona de la Valdavia, son localidades que amanecerán con 6 grados y que pueden alcanzar los 15 en las horas centrales del día, en una jornada también marcada por las precipitaciones. Importantes tormentas en localidades como Carrión de los Condes, Villoldo o Cisneros. Aquí las temperaturas van a ser algo más altas, pero sin embargo habrá una importante humedad y será una jornada marcada por las intensas lluvias y los cielos completamente cubiertos. También en la zona sur de la provincia va a ser un día completamente inestable, de mal tiempo, una jornada totalmente otoñal con precipitaciones, tormentas y temperaturas que bajan ligeramente entre los 7 y los 17 grados, por ejemplo, en Ampudia, los 8 y los 18 en venta de baños y también en el Cerrato va a ser un jueves marcado por las lluvias. Una imagen que se va a repetir en Palencia, capital, va a llover durante todo el día de mañana jueves con temperaturas entre los 7 y los 18 grados. Además, por la tarde esas precipitaciones pueden venir acompañadas de tormentas. A partir de ahí, al menos la lluvia nos va a dar un pequeño respiro, pero regresa el domingo y además con más frío. La Diputación ofrece ayudas a la natalidad. Podrán optar a ellas las familias que por nacimiento o adopción hayan tenido un hijo entre octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. Los progenitores residentes de la provincia tienen que haber recibido previamente esa ayuda económica de su ayuntamiento. La institución provincial ha diseñado un programa deportivo centrado en el ciclismo. Buscan mostrar nuestra provincia desde otra perspectiva y conjugar la actividad deportiva con la actual situación sanitaria. En la página web www.ciclope.es está recogida toda la información de este reto deportivo por etapas. La institución provincial amplía un mes más el plazo para que autónomos y pymes soliciten las ayudas de la línea de avales psico-COVID-19. Así se podrán pedir hasta el 30 de octubre unas ayudas consistentes en el pago de los intereses de esos créditos, subvenciones que pusieron en marcha junto con el Ayuntamiento y los agentes sociales. Les actualizamos estas y otras noticias a las 8. Que pasen muy buena tarde, que sean felices. Ya saben que las 24 horas pueden seguir informados en la web www.ciltv.es. Adiós.